Aproximadamente 500.000 personas viven en El Paso, un condado en el estado de Colorado, y la oficina del comisario del condado es responsable por mantenerlos a todos a salvo. Sin embargo, eso no quiere decir que sus policías no puedan enloquecerse de vez en cuando. En 2016, uno de los oficiales con más años de servicio del departamento fue el comisario Tony Cher. En el transcurso de su carrera de 29 años, trabajó con la unidad de tráfico y los departamentos de transporte y tribunales, pero ahora estaba a punto de tomar su retiro. Gracias a su arduo trabajo, Cher fue un miembro muy apreciado de la oficina del alguacil. De hecho, muchos de sus colegas lo admiraban. Tony se ganó la reputación de sus colegas y supervisores por ser altamente profesional y excepcionalmente bien informado. Indicó una publicación en la página de Facebook del departamento. Casi al mismo tiempo que Cher se jubilaba, los elevadores de la oficina del alguacil no funcionaban correctamente. Como resultado, un equipo de técnicos colocó una cámara de vigilancia en uno de ellos para ver qué estaba pasando. Sin embargo, nadie podría haber adivinado lo que la cámara captaría. Mientras la cámara rodaba, Cher ingresó al ascensor, aparentemente sin saber que una cámara estaba filmando. Revisó su teléfono antes de guardarlo en su bolsillo. En este punto, no había nada fuera de lo común en la escena. Pero en ese preciso momento, empezó a sonar música en el ascensor. Sorprendentemente, la canción fue el éxito de Cilento de 2015, Watch Me, y las cosas estaban a punto de volverse aún más extrañas. Mientras la música sonaba, Cher se transformó y empezó a bailar. Pero justo cuando Cher iba a llegar al clímax de su acto, otro oficial de policía entró al ascensor. Al principio, solo miró a su colega con inquietud. Sin embargo, parecía que su entusiasmo era contagioso. El caso es que la agente Reed no pudo evitar unirse al baile. La pareja ejecutó uno de los movimientos característicos de la canción como verdaderos profesionales. Sin embargo, esto tendría un rápido final cuando el jefe de los policías, el teniente Evans, entró al ascensor. En este punto, Cher y Reed se quedaron completamente quietos. Pero en el momento en que Evans salió del ascensor, el baile se reanudó. Luego, un tercer oficial se les unió. Sin embargo, aún había espacio para que una persona más se uniera a la acción. Y fue entonces cuando el comisario Bill entró al ascensor. El divertido clip de dos minutos y medio, al cual puedes encontrar el link abajo en la descripción, terminó con los cuatro policías gozando juntos. Luego, decidieron publicarlo en su página de Facebook. Pensaron que el video era un homenaje apropiado por la dedicación del comisario al servicio público. ¡Suscríbete al canal!